¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Gente de Food. En el vídeo de hoy vamos a preparar una tarta de zanahoria también conocida como carrot cake. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de zanahoria rallada, 200 gramos de harina de trigo, 200 mililitros de aceite de girasol, 2 cucharaditas de canela, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 1 cuarto de cucharadita de jengibre y 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada, 250 gramos de azúcar moreno y 3 huevos. Vertemos en un bol la harina, junto con la levadura en polvo, la canela, la sal, el jengibre y la nuez moscada, lo mezclamos todo y lo reservamos. En un bol aparte vertemos el aceite de girasol, junto con el azúcar moreno y lo mezclamos un poco con unas varillas de mano, luego le iremos agregando los huevos de uno en uno, una vez esté el primero totalmente integrado, agregamos el segundo y lo integramos también por completo. Antes de agregar el último huevo e integrarlo de nuevo por completo en la mezcla. Entonces le vamos añadiendo los ingredientes secos poco a poco. Y lo vamos integrando en la mezcla, pero sin batir en exceso, así el bizcocho no quedará duro. Continuamos mezclando de la misma manera los ingredientes secos, hasta haberlos integrado en su totalidad y a continuación le agregamos la zanahoria rallada, la mezclamos con la ayuda de la espátula y luego dividimos nuestra masa en tres moldes que habremos engrasado y espolvoreado con harina previamente. Llevamos la mezcla bien hasta los bordes y horneamos a 170 grados durante 25 minutos. Una vez listos, dejamos que se atemperen un poco y los desmoldamos sobre una rejilla para dejar que enfríen por completo. Para el frosting vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glass, 150 gramos de queso crema y 100 gramos de mantequilla sin sal. Empezamos batiendo la mantequilla a temperatura ambiente con unas varillas eléctricas durante unos 5 minutos hasta que se vuelva cremosa. Luego iremos agregando el azúcar glass a tandas y lo vamos integrando en la mantequilla. Una vez todo integrado y la mezcla se haya vuelto cremosa de nuevo, le agregamos el queso crema bien frío y batimos de nuevo durante unos 3 minutos hasta conseguir una masa espesa y homogénea. Entonces lo reservamos. Y nos vamos preparando los bizcochos. Primero cortaremos la pequeña cúpula que les ha salido al hornearlos. Hacemos lo mismo con los 3 bizcochos. Y si queréis dejaros preparados los bizcochos el día anterior, os recomiendo que los envolváis bien en papel film transparente y los guardéis en la nevera hasta su uso. Una vez empezamos a montar los bizcochos, colocamos una primera capa de frosting, más o menos un tercio del total, y los partimos por toda la superficie del bizcocho con la ayuda de una espátula plana. Luego colocamos la segunda capa de bizcocho centrándola bien con la primera. Presionamos un poco, le ponemos otro tercio del frosting y lo esparcimos bien. Colocamos la última capa de bizcocho y yo os recomiendo que la pongáis boca abajo, porque así la parte superior de la tarta queda mucho más recta. Terminamos de cubrir la tarta con el forro sin sobrante y así es como queda nuestra tarta de zanahoria. El bizcocho es súper esponjoso y húmedo. ¡Y listo! Si os ha gustado la receta, no olvidéis darle like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!